y entonces estamos en la colonia cuauhtémoc como pueden ustedes ver a mis espaldas estamos encima de lo que era una bueno es una cancha todavía de de básquetbol que hace muchos años desde los tiempos de Iván se pedía que se rescatara este espacio porque lo único que había aquí era esta plasta de concreto como cancha de básquetbol y de aquel lado era solo pantano todo esto para acá esto era pantano ahora se convirtió en una cancha de creo que de fútbol allá de aquel lado pues tenemos una pues una cancha de una cancha de grava no sé si se puede jugar algún deporte este a ver vamos a acercarnos no sé si haya algún deporte que se pueda practicar encima de la grava porque la verdad que lo único que vemos ahí es una cancha de grava no sabemos exactamente si este tenga alguna función ahora lo que nos llama mucho la atención es que encima encima de encima de esta lo que yo creo que fue una fallida unidad deportiva pues como pueden ver aquí quedó todo esto en montado no hay no hay ninguna cerca nada pero además aquí vemos esta nube de zancudos pueden ustedes ver que me imagino que muchos de estos han de ser de pues que vienen a estar saliendo de las aguas negras tenemos esta cancha deportiva y van a ser hasta de esos mosquitos de de dengue entonces tenemos este tema que es este arroyo de aguas negras que muy bien lo pudieron haber entubado pues ahí lo dejaron y debajo de la cancha como podemos ver pues nos hermano digo yo no sé que qué deporte se pueda jugar encima de la grava pero bueno este como pueden ustedes percatarse debajo de esta cancha pues hay un dejaron un dique o no sé si iban a este probablemente a hacer un paseo de lanchitas o no sé qué es lo que pensaban hacer pero lo que sí notamos es que aquí los niños vienen a jugar fútbol la luz hermano encima de una plasta o una mezcla de tierra con concreto como podemos apreciar aquí es una mezcla de tierra con concreto y como nos podemos percatar bueno pues los los chiquillos están jugando sin el famoso pasto sintético que no sabemos si o no llegó no sabemos si no llegó o se lo robaron quién sabe pero tampoco nos pusieron faltan los supongo que aquí van a ver algunos reflectores o estos postes no sé qué función pues yo creo que era para para pegar algún reflector o algo este se habla de que son más de 156 bueno hoy leímos en algunos medios de comunicación que son aproximadamente más de 100 obras inconclusas que quedaron de la administración pasada vamos a averiguar si no es esta una de ellas mientras tanto bueno los guardianes del camino seguiremos haciendo nuestro recorrido y a ver qué más seguimos encontrando reportó para el canal de TV los guardianes del camino Vicente González en los instrumentos en la cámara en la magia negra su amigo el interceptor de este lado sigamos caminando vámonos